Hola amiguitas y amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de El Mundo de Jayden. Amiguitas y amiguitos, en el video del día de hoy estamos en la Plaza La Isla. Vamos a hacer un tour visitando 7 lugares de aquí de la Plaza La Isla. No te olvides darle like a mi video y suscribirte a mi canal. Ahora sí, ¡vamos a pasear! En la zona en donde estamos, se construyó hace apenas unos años. Nosotros aquí en Cancún le conocemos como Plaza La Isla 2. Aquí es donde están la mayoría de las atracciones que vamos a visitar en este video. Caminar por esta plaza es muy bonito. Incluso puedes traer a tu mascota. Amiguitas y amiguitos, estamos en la base de la Rueda de la Fortuna. Aquí vamos a comprar los boletos para las 7 atracciones de la Plaza La Isla. Amiguitas y amiguitos, ya tengo mi pase para las atracciones. ¡Fiesta! Ahora sí, ¡vamos a empezar nuestro recorrido! Nuestra primera atracción es el Museo del Tequila. ¡Fiesta! Un jardinero. Amiguitas y amiguitos, tenemos que esperar para nuestro turno, pero miren lo que me encontré. Son maracas. Sí, hay diferentes botellas. Tenemos muchas. Como Paseguá tenemos muchas variedades de botellas. El recorrido del Museo del Tequila es un poco pequeño, pero nos habla de cómo se fabrica esta bebida tan característica de México. Estas bolas verdes son la fruta en donde se saca el tequila y esos contenedores en donde estaban son hornos. Estos aparatos que vemos ahora se usan para fermentar y destilar el tequila. Aquí en esta parte se hace la molienda del fruto, en donde el burrito que vimos mueve la piedra para aplastar cada uno de los frutos que se ponen. Como última parte del recorrido, una foto con las calaveritas. En mi página de Facebook puedes ver el recorrido con la explicación de la guía. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Y después de eso podemos encontrarnos muchas cositas para comprar. Puedes encontrar muchas cosas en esta tienda del museo. Así que si quieres llevarte un souvenir, escoge algo que se adecua a tu personalidad. Puede ser un llavero, una taza, un destapador o una botella de tequila. Seguro encontrarás algo que te guste mucho. Ahora vamos a entrar a la fábrica de chocolates. ¡Que tenemos son tres de muchas cosas! ¡Oh! ¡Muchas cosas ricas! ¡Muchas cosas ricas! Al entrar a la fábrica de chocolate, lo primero que vemos son los cuadros que hay en las paredes. ¡Muchas y amiguitos! ¡Aquí huele rico! Presta mucha atención a la explicación de la guía. Vamos a comenzar con este pequeño recorrido. Bueno, el proceso que les voy a platicar es el proceso artesanal y vamos a hablar un poquito de cómo se consumieron en algunas de las últimas civilizaciones. Aquí vemos lo que es el árbol del cacao. En la historia se cuenta que este árbol fue un tequio de los que se ha jugado para los aztecas. Por eso también a frutas se le conoce como bebida de los dioses. Bueno, lo primero que se hace es una recolección de la fruta, ya sea en canastos o sacos. Depende mucho de la preferencia del delincante. Después, buscamos que nuestra fruta esté madura y lo observamos por el color. Buscamos una apariencia rojiza o un marrón. O también podemos observarlo con esas diferentes texturas y patrones en la placa de casa porque no lo está cubriendo completamente. Al cortar lo que es el fruto, observamos una pulpa blanca. Esta pulpa blanca tiene un sabor a la dulce. Este, la podemos consumir totalmente natural o le podemos agregar otros ingredientes. Bueno, extraemos lo que son las semillas y las colocamos en diferentes recipientes para una exposición solar de 7 días. Lo que se busca es que las semillas queden totalmente secas para pasar a un proceso que se conoce como morienta. Este puede ser con molcajientes, morteros, metálicos o poleas. Esas herramientas que ellos no se fabricaban. En este caso son los que son molidos. Bueno, las semillas son colocadas y son con presión. Al momento de ir arrastrando lo que es la piedra, hacíamos la extracción. Las semillas se separaban en dos partes. La cáspera era totalmente retirada y el interior quedaba totalmente morido. Este polvo que observamos es el que se le conoce actualmente como extracto de cacao. O en las antiguas civilizaciones se le conocía como chocolate. Bueno, esto era mezclado con agua y bebido o era mezclado con alguna fruta o lo combinaban con picantes para formar estas situaciones. Ellos lo consumían o totalmente amargo o picoso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el continente americano para esta época no existía lo que es la caña de azúcar, sino que lo trajo consigo la conquista española. De este lado tenemos un mural de lo que fue una de las antiguas civilizaciones. Y si nosotros apagamos las luces, ustedes podrán observar una representación animada de la conquista española. Gracias. De este lado tenemos lo que es una representación animada de la conquista española y a sus espaldas lo que es la cultura azúcar. Miren, aquí está muy padre. Bueno, aquí tenemos unas semillas que son de una fábrica de chocolate, el proceso es muy similar a como se los vio practicando, las semillas son compradas y lo que se hace es que se utilizan mañanas en las tarantas. Colocamos lo que son las semillas en el primer contenedor y hacemos este sistema de molienda, las semillas se separan en dos partes, lo que son la cáscara y el interior, la cáscara que es recolectada lo que es un filtro y el interior queda totalmente molido. Este polvo pasa a mezclarse con otros ingredientes como el dulzante artificial o natural, el extracto de lo que es el cacao, también lo mezclamos con leche y agua. Todos estos ingredientes dependen de que tipo de chocolate queramos fabricar, es el porcentaje que se le adquirirá a cada uno. Una vez listo, formamos lo que es una mezcla que se le considera como una pasta, esta pasta pasa al sistema de refinamiento y después pasa al horno durante un periodo de 4 o 5 horas. Lo que usamos es una resistencia totalmente líquida para que podamos emoldar y podamos inyectarnos en los rellenos. Una vez listo todo esto, hacemos los mismos detalles, colocamos algunas decoraciones y después podemos proceder a empaquetar. Una vez listo lo que es nuestro empaque, procedemos a comercializar. Y en los estantes tenemos algunos ejemplos, algunos de los diferentes tipos de marca y también chocolate. Encontramos chocolates desde muy amargos hasta muy dulces y también podemos encontrar en la exhibición algunos chocolates con otras derivaciones eficaces. Una de mis partes todos, si tienen las buenas presentativas, con nosotros todas las preguntas y muchas gracias por habernos visitado. Amiguitos y amiguitos y amiguitos ya estamos fuera, miren que tenemos aquí, son chocolates gigantes. Amiguitos y amiguitos y amiguitos, ahora nos toca entrar al laberinto de espejos, a ver si no nos perdemos. Antes de entrar nos explicaron que a la mitad del camino vamos a encontrar una zona con seis puertas. De ahí deberíamos elegir una para poder encontrar la salida, así que vamos a buscar las seis puertas. ¡Aquí están las seis puertas! Amiguitos y amiguitos y amiguitos, aquí están las seis puertas. ¡Hay que elegir una! ¡Ay, no sé cuál! Ah, pues dale, dale. La primera puerta que elegimos nos volvió a llevar a la zona en donde estaban las seis puertas. ¡Qué mala suerte! Aquí entramos. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿No? ¿Por ahí no? ¿Acá? ¿Aquí? 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 Sí, pero... ¿Aquí entramos? ¿Nada? ¿No? ¿Aquí, en esta? ¿En esta? ¿Aquí ya tenemos? No, entramos en esta. ¿En esta? ¿En esta? Ya no sabíamos por dónde ir, y estuvimos apunta para pedir ayuda. No, entréme. No, entréme, entréme. ¿Aquí? 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 No, no, gira las manos, gira las manos. ¿Aquí? 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 Después de un rato de estar meroteando, nos metimos en otro lado y de ahí nos llegó a la salida. ¿Aquí? 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 Amiguitos y amiguitos, logramos salir. Uy, nos tardamos un poco, pero logramos salir. Agradezco a las señoritas que estaban invitadas y les envío un correo al salmón. Muy bien amiguitos y amiguitos, ahora estamos en el Kit Paradise. Este juego es un de varios juegos mecánicos. Vamos a poder subir a uno, así que vamos a elegir. Nuestra primera opción de juego era este carnicel que parecían como barquitos. Luego tenemos a las casitas giratorias. Estos helicópteros en forma de pescado. Y por último, este carrito de carreras. Amiguitos y amiguitos, a este nos vamos a poder subir en familia, así que ¡acompáñennos! 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 Bien amiguitas y amiguitos, ya nos bajamos, se sintió muy feo Uy, ya mareo Y parece que te vas a caer Muy bien amiguitas y amiguitos, hasta aquí el video del día de hoy Faltaron unos lugares que recorrer, pero eso va a ser en un próximo capítulo Si te gustó este video no te olvides dejar tu manita arriba Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós